Ay, se me saca sucia. ¿Se le cae un guarache? ¿No? Al lado contrario se va la lancha. Ahí va una... ¿Quién es ese? ¿No es un guarache? ¿Se le cae un guarache? ¿No? Ajá. ¿Nadie? A ver, sientenme ellos. Así. Así, se va a llevar a todos. Se los va a llevar a todos. Ahí va Ramiro. Increíble o no, Rubas, mira. Ahí está la muestra, Rubas. Dile, Ramiro. ¡Vuelven a mi equipo! ¿Se puede, vecino? Pensé que nos estaba presumiendo cómo nadaba y nada, que ya no puede llegar. Esta es una platilla. Esta es una platilla. Se me entiende Lalo. Mira, Lalo. Cuidado conmigo. ¿Está ahí? Se nos anda olvidando el vecino. Cuidada. ¡Ale, buen vecino! ¿Tú manejas? Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se refleja todo el sol y no veo nada. ¿Vas a manejarlo? ¿Eh? ¿Vas a manejarlo? No, papi, yo no puedo. ¿Cómo te vas? Vete a las escaleras, a las escaleras. Está pesada. Está pesada. Vamos, vamos. ¿Ya está la escalería? A ver, espérate. Eh, perdón. No, papi. Ahí va, ven. Está asustándole. Algo le está diciendo. Algo le estoy diciendo. Vájame lo que está creme. ¿Não está en una escalera? Vájame lo que viene cuando leeles a la salita, vájame lo que elementará tu lengua. Vájame lo que es romper. Vájame lo que es romper por Throughlineadalia o con Displayis, ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!